Estás por presenciar una partida realmente espectacular. Ajeres de ataque para todos los amantes de ese estilo. Una partida que descubrí gracias a Anna Kramling, la maestra ofide sueca que mencionó esta partida y luego de revisarla me ha encantado. Estamos en el año 1981 en el campeonato por equipos de la Unión Soviética y se enfrentan con blancas un joven gran maestro de 18 años llamado Garry Kasparov, que bueno ya todos sabemos cómo se terminó convirtiendo en una leyenda del ajedrez. Y con negras tenemos a Leonid Yurtaev que probablemente y por ese elo con el que aparece aquí en pantalla, en ese entonces era un maestro fide. ¿Por qué digo esto? Porque Leonid Yurtaev llegó a convertirse en gran maestro algunos cuantos años después, aunque bueno lamentablemente él ha fallecido en el año 2011. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta espectacular partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 7 cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no esperes más y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Garry Kasparov con D4 y responde Leonid Yurtaev, caballo F6, defensa india. Sigue esto con C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa nimso india, E3. Y esta es la variante Rubinstein contra la defensa nimso india, la cual es bastante flexible y permite a las blancas ubicar sus piezas de diferentes modos, dependiendo de cuál sea su estrategia. Sigue esto con el Roque, alfil D3, D5, C por D5, E por D5, caballo E2. Y esta es una de las diversas formas de jugar. Las blancas desarrollan su caballo vía E2 con idea de poder recapturar de caballo en C3 en caso de alfil por C3 de las negras. Pero más usual aún es ver que este caballo en E2 salte hasta F4 en el futuro. Lógicamente acá también es posible de ver la jugada caballo F3. Y por esta razón he dicho que hay diferentes formas de ubicar las piezas en la variante Rubinstein contra la defensa nimso india. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo E2, sigue esto con caballo BD7, en Roque, C6, F3, ejerciendo control sobre la casilla D4 y pensando, por qué no, en jugar un E4 en el futuro. Sigue esto con D5, A3, C por D4, E por D4. Y tenemos peones aislados en ambos bandos, pero que están en una columna cerrada, por lo que no se constituyen en una debilidad debido a lo difícil que es poder atacarlos. Sigue esto con alfil E7, retrocediendo y no jugando alfil por C3 porque esto solo mejoraría la ubicación de las piezas blancas quienes responderían caballo por C3. Ahora bien, B por C3 sería posible, pero generaría debilidades gratuitamente. En concreto, 3 islas de peones y como he mencionado en otros videos, mientras más islas de peones se tiene, más difícil es poder defenderlas de posibles ataques del rival. Lo mejor es siempre tener una cadena de peones compacta y con la menor cantidad de islas de peones posible. Pero bueno, en la partida se ha jugado el correcto retroceso de alfil, alfil E7, caballo F4 en un 2 contra 1, tocando en D5, caballo B8, una jugada extraña y es que ¿para qué volver con el caballo a su casilla de inicio? ¿Será que Yurtaet busca un caballo C6? En fin, parecía más natural el jugar caballo B6, que no solo protege a su peón de D5, sino que también ataca la débil casilla de C4. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo B8. Sigue esto con G4 y era que no, Kasparov se lanza al cuello del rival, lo cual va muy con su estilo, por supuesto. Su idea es jugar G5 y descoordinar así a las piezas negras. Sigue esto con alfil D6, Rey H1, una jugada que se quita de posibles jaques y entonces podría si el blanco pensar en capturar en D5. Y es que a ver, ya mismo el jugar caballo F por D5 no podría ser exacto por caballo por D5, caballo por D5, alfil por H2 jaque y a la siguiente se recapturaría al caballo blanco en D5 y las negras así lograrían recuperar el peón, pero habiendo dejado al Rey blanco muy mal situado. Así es que es por ello que Kasparov juega este Rey H1 y si te fijas y haces el ejercicio mental, luego de todo lo que acabamos de ver, un alfil por H2 ya no sería jaque. Ojo con eso. Allí está la sutileza de este movimiento Rey H1. Bueno, sigue la partida con torre 8, G5, alfil por F4, alfil por F4, caballo H5, alfil por B8, torre por B8, F4, atacando a la descubierta al caballo negro. G6 para protegerlo, dama F3 y ahora se prepara el avance F5 y es acá que Jurtaev juega B6, que es un error, y es un error porque ahora el avance F5 blanco será imparable. Por tanto, para evitar aquello era menester el jugar caballo G7 y esto lice y llanamente hubiera detenido el avance F5 de las blancas. Pero en la partida se ha jugado B6, que dicho es un error, y entonces F5. Y esto es lo que hace el ogro de Bakú, por supuesto. Sigue la partida con torre de 7 para defender su posición a través de la séptima fila. F6, una jugada acertadísima la del joven gran maestro soviético. Su idea es bloquear la guarida del Rey Negro y junto con ello crear una casilla de jaque mate en G7. La posición de Jurtaev ya es en extremo peligrosa. Sigue esto con alfil de 6, desarrollando alfil el alfil. Torre A, E1, dama D6, torre E5 atacando al peón de D5 en un 3 contra 2, torre D8 para ir en apoyo de dicho peón, dama E3, B5, alfil E2. Ya mirando satánicamente al caballo negro para hacerlo pedazos, y el equino no tiene dónde huir, además. Por supuesto, no un alfil por B5, por torre de B8, luego caería el peón de B2 y las negras adquirirían un peligroso contrajuego. Ahora, respecto de caballo por B5, bueno, sería posible, pero tras dama D7, luego A6, torre por B2, etcétera, las negras podrían conseguir también algo de contrajuego. Es por ello que lo que hace Kasparov al fil E2 es objetivamente lo mejor. Hay que reventar al caballo y destruir la estructura de peones que permite huarecer al rey negro. Bien, sigue la partida con B4, A por B4, torre por B4 y alfil por H5, quebrándole las patas al caballo. Y luego, por supuesto, Yurtaev responde G por H5. Y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo puede explotarse la debilidad del rey negro? Recuerda que está encerrado en una verdadera cárcel gracias a los peones blancos. Entonces, ¿cómo rematar la faena? Pon en pausa el vídeo y encuentra la mejor jugada para Garry Kasparov. La jugada es G6, una jugada notable. Con esto, el joven gran maestro logra abrir la vía para la entrada de la dama blanca hasta la casilla de H6. Para terminar esto, con un dama G7 jaque mate. A esto, Yurtaev responde H por G6. En caso de F por G6, seguiría esto con torre por E6, dama D7, F7 jaque y las negras estarían acabadas. Pero bueno, en la partida se ha jugado H por G6. Sigue Kasparov con torre por E6. Jugada importantísima y en el momento correcto. F por E6 y ahora dama H6 amenazando mate en G7. ¿Qué hacer aquí con negras? Yurtaev responde torre B7. Esto es lo que hace el conductor de negras, pero sin esperar siquiera la respuesta blanca, el conductor de las negras, Leonid Yurtaev, decide abandonar la partida. La razón es muy simple. A esto seguiría torre G1 amenazando torre por G6 jaque. Seguiría las negras con torre H7, las blancas dama por G6 jaque, rey H8. Por supuesto no, rey F8 por dama G8 jaque mate, ¿verdad? Así es que rey H8, F7 amenazando dama G8 jaque y mata a la siguiente. Así es que dama F8, pero luego de dama F6 jaque, torre G7, torre por G7, dama por G7, dama por D8 jaque y bueno, la masacre sería total sin mencionar la próxima coronación en F8. Garry Kasparov logra una hermosa victoria mediante un ajedrez de ataque y excelente cálculo. Logró encarcelar al rey negro en su propia posición para luego rematarlo de la manera más elegante y espectacular posible. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Estefano Toscanelli, Alejandro Arenas, Salvador Corbert, Manuel Vergara, Parajad, Aprende conmigo Chess, Chessy Fan, Lindolfo del Monte, Ernesto Almazán, Eric Mercado y Jesús Germán Pineda. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Los mejores comentarios del video estreno anterior son los de Juan Pablo Figueroa, el miembro, lo ves ahí con corona, que nos dice mis opiniones sobre Tarach, qué agresivo en Sovic y sigue jugando. Wizzardsombie154 nos dice, ajedrecistas antes, me amenazan mate en una, pero me da igual, sacrificaré dos piezas y una calidad y daré mate con un alfil. Yo jugando ajedrez, me comí dama, ay no, me dio mate. Mr. M nos dice, si se dan cuenta, cada jugador será el siguiente campeón mundial en los tres primeros puestos, Lasker, Capablanca y Aliogin. Y lo peor, en ese mismo orden, tal cual, Mr. M, tal cual. El Don Juanpa123 Jiménez nos dice, Sico, mil likes, si no, no subo video mañana. Yo, ahorita creo mil cuentas y le doy like. Bueno, eso tiene que ver con la condición que estoy pidiendo en las partidas clásicas. Cada mil likes subo un nuevo video. Si no se llega a los mil likes, entonces no se sube video hasta que se logre. Bueno, también recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo click en el botón unirse. Cada día somos más. Fíjate, hay coronas de fidelización para ti, también video clases exclusivas para miembros y finalmente algunos videos los verás antes que el resto de suscriptores. Así que no esperes más y conviértete en miembro. Bueno, invitarte a pasar por mi otro canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones. De verdad que te vas a divertir muchísimo, vas a aprender un montón y, por supuesto, la idea es siempre ayudarte en tu desarrollo personal. Pásate por allí y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y, por supuesto, mantente con la campana de notificaciones activa. De ese modo llegarás a tiempo al aviso de un nuevo video en este tu canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.